Esta fiesta se la voy a dedicar, no lo puse en el poste, porque estoy perdiendo un amigo que está batallando con una enfermedad que está acabando con esta humanidad. En especial para el mismo negro que solamente Dios tiene en sus manos su vida. De parte de todos sus amigos, que Dios ponga tu voluntad y que te vuelva a salir a tu casa. Pero ahora mismo, el Señor solamente sabe de ti. No lo coloqué porque no necesitábamos hacer propaganda. Muchas personas no saben de lo que tú pareces. Pero tampoco te lo voy a decir porque me siento mal, ya que tengo 14 años trabajando con nosotros juntos en Ipirach, Roxy, Centro y toda la biblioteca. Que el Señor ponga tu bendición y hasta que Dios quiera hermanos. Soy de aquellos que señalan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene más. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy hijo de un tiempo que no tiene edad. Y me gusta la gente de verdad. Ser bebi o poeta, ser golfo me va. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Me conformo con nada, con todo y más.